Con la presencia de representantes de la Sociedad Civil del Estado y de la Embajadora de Reino Unido de la Gran Bretaña, Judith Ann McGregor, se presentó el Programa de Acción ante el Cambio Climático de Chiapas. La Embajadora indicó que debido a que se trata de un plan completo e integral, se ha convertido en único a nivel nacional. Quisiera dar mis felicidades también al gobierno, especialmente al gobernador Sabinas, para promover y tener esta iniciativa de un plan de acción estatal a este nivel tan completo que es completamente el primero en México. La diplomática británica reconoció que el gobierno de su país es un socio firme de Chiapas que ha demostrado voluntad de luchar contra el cambio climático, lo que ha hecho la diferencia. Que lo que pasa en un estado como Chiapas, con sus bosques, con su naturaleza extraordinario, su biodiversidad, que si este se pierde, es una tragedia, no solamente para nuestro clima global, pero también para nuestra economía global. Lo que pasa en Chiapas es importante para nosotros, para reducir la subida de la temperatura, para reducir el contenido de las emisiones en el mundo. La embajadora exhortó a los municipios a elaborar un plan local para que las acciones de lucha contra el cambio climático sean efectivas, llamado al que se sumó el gobernador Juan Sabines. El poder encontrar en cada municipio con un programa, con un plan de trabajo para el cambio climático, creo que es una oportunidad formidable, donde debemos tomar la palabra. Yo exhorto respetuosamente a las y los presidentes municipales a tomar la palabra, la embajadora, y empezar a trabajar en un plan municipal. El mandatario Chiapaneco indicó que en la entidad, además de conformar este programa, también se han consolidado acciones como la producción de biodiesel a través del aceite del piñón y el programa Red Plus, que se implementó en la selva Lacandona y próximamente en el municipio de reciente creación, Belisario Domínguez. Bueno, hoy lo tenemos ya como Estado, como familia, lo tenemos ya en Chiapas. Tenemos que pasar ahora al nivel local, al nivel municipal, al nivel municipal que se pueda trabajar. Yo creo que ya ningún gobierno puede entenderse si no tiene una propuesta muy clara, muy contundente en temas de cambio climático. Chiapas la tiene, Chiapas la tiene y la hemos ejecutado conjuntamente. En un principio, son cinco municipios los que trabajarán de manera directa con la Embajada Británica y el Plan Municipal de Acción contra el Cambio Climático, una labor en la que también participa el Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales. El director de dicho organismo, Edgar Villaseñor, indicó. Felicita a todos ustedes por este excelente trabajo que es un ejemplo a nivel nacional e internacional porque no todos lados se tiene un plan de acción climática y ustedes mismos se estarán dando cuenta de la gran importancia que representa tener este documento. Según este programa de acción ante el cambio climático de Chiapas, el 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la entidad es generada por el cambio de uso de suelo, situación que puede combatirse con programas como Red Plus y de reforestación. Como parte de este trabajo, se elaborarán mapas tridimensionales de vegetación del Estado. La intención es que a través de la participación de universidades, asociaciones civiles, ayuntamientos, dependencias del gobierno federal y del Estado, se logre educación y concientización social, así como detectar indicadores de vulnerabilidad, estrategias de mitigación y adaptación. Por ello, en este evento también se tomó la protesta a los integrantes de la Comisión de Coordinación Intersecretarial de Cambio Climático. Con imágenes de Freddy Velásquez, Información de Elizabeth Cameras Flores, TV10 Noticias.